El movimiento sindical está en su época de oro, y esto es lo contrario, es un desastre total. O sea, el movimiento sindical está en una profunda crisis, fundamentalmente en las cúpulas del movimiento sindical. Es decir, tú partes... ¿Por qué el gobierno puede hacer eso? Que siendo la UNT la que mayoritariamente representa a los trabajadores de salud y de la administración pública, ellos convocan a la otra central, a la central que el 10 de noviembre del 2010 la fundó el presidente de la República, el principal patrono del país. No hay que olvidar ese detalle. Lo que significa que de origen esa es una central patronal, ¿entiendes? Un aparato sindical que tuvo... has visto a algunos dirigentes de ellos lo que dicen con relación al... que lo podemos tocar más adelante, de Molina, el ministro Molina. Entonces, ¿qué pasa? ¿Nosotros qué decimos? Es un momento, el primero de mayo hay que rescatarle su carácter de clase. El primero de mayo, no sólo para conmemorar y reivindicar la lucha de los mártires de Chicago, que ofrendaron su vida para terminar conquistando ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso y ocho horas de diversión, que por cierto, hoy trabajas más porque el salario no te alcanza, tienes que trabajar sobre el tiempo, no te diviertes porque no tienes con qué divertirte y descansas mucho menos. Y nosotros decimos, bueno, ese día deberíamos luchar por la unidad del movimiento sindical y tenemos que volver a discutir a fondo. Los sindicatos no son partidos políticos, Aymara. Los sindicatos son organizaciones de todos los trabajadores. Y todos los trabajadores, lo que te estoy diciendo, pues es chavista, antichavista, adeco, negro, blanco, de izquierda, todo esto. Y es una tarea fundamental en un país que tenga una profunda crisis económica, política y social. Nosotros, en el debate que estamos dando, tú ves, la compañera Gladys Montenegro hace esa denuncia. Y yo le agrego, es muy importante a los trabajadores que no pueden marchar detrás de su verdugo. Pero Nicolás Maduro dice que va a encabezar la marcha de que mucha gente, como tú sabes, va a estar ahí obligada porque la obligan, le pasan lista, tiene que presentarte a tu jefe inmediato y todo este tipo de cosas. Entonces, en resumen de tu pregunta, no es igual ver lo que pasa en las cúpulas, lo que pasa en las centrales, que por cierto, Aymara, tiene aproximadamente entre 20 y 30 años sin hacer elecciones. Franklin Rondón, que es de Fentracet, que se está uniendo ahora con Antonio Suárez, de FEDUNET. Bueno, desde que hicieron Fentracet, jamás hicieron elecciones, son unos dirigentes ilegítimos.